¡Negra, negra, negra, negra! ¿Soy acaso negra, me dije? ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Yo dié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo Y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda Mi pesada carga Y como pesaba Y como pesaba Me alací el cabello Me polvé la cara Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra, negra, 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 negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! Sí, negra. Soy. ¡Negra! Sí, negra. Soy. Negra, negra soy Y hoy en adelante no quiero Lacear mi cabello Y voy a reírme de aquellos Que por evitar, según ellos Que por evitarnos algún sin sabor Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, negro, negro! Al fin, al fin comprendí Ya no retorcero Ya avanzo segura Avanzo y espero Y bendigo al cielo porque quito Dios Que negro hasta bache fuese mi color Y ya comprendí ¡Y ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Gracias!